Ya vine de donde andaba, se me concedió volver Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mi se me afiguraba, que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me llegas la luz del día Se me acerque a tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia, perdí un amor que tenía Estrellita reluciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, dale ya su retirada Ya vino el que andaba ausente y ese no consiente nada Ya vino el que andaba ausente y ese no consiente nada ¡Adiós, André! ¡Adiós, André! ¡Adiós, André! ¡Adiós, André! Hoy entendí que no soy nada para ti Y que siempre ya se duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común Oh cariño, yo soy más de lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Estoy llorando y el dolor aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu indecisión Ahora me voy No estoy seguro si este amor se borrará tan fácil de mi mente Quiero dormir para calmar este dolor Y olvidarme de este amor Y olvidarme de este amor Ya estoy demente Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Pero yo sé que me vas a recordar Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me lloraré Y a veces lloro y no sé qué hacer Y a veces lloro y no sé qué hacer Y a veces lloro y no sé qué hacer Te presumo Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Te presumo Porque eres para mí un gran tesoro Y una una reina Me fascina Te presumo Te presumo Porque eres para mí Y una una reina Y me fascina El saber que tú me quieres y deseas Te presumo Me fascina Como un loco te menciono todo el día Te presubo para que el mundo sepa que es mía Te presubo porque la verdad pareces muñequita Andes como andes, nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo mi la mano Te presubo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presubo como un loco te menciono todo el día Te presubo para que el mundo sepa que eres mía Te presubo para que el mundo sepa que eres mía Te presubo para que el mundo sepa que eres mía Te presubo para que el mundo sepa que eres mía Te presubo para que el mundo sepa que eres mía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado De tus besos Quisiera haber nacido En otro siglo Y así evitar El daño que me has hecho Quisiera repetir Ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y hace evadir Cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba No me convenías Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir No hay inocencia No hay inocencia Me voy a escucharte El mal ya está hecho Decido en tu vida, solo tu desecha Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males solamente lo sabes Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba que no me convencidas Que tú no eras buena, yo te lo creía Pues a mí no me importaba porque yo me soñaba Toda mi vida es justo a ti mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra pues no te importó hacerme sufrir Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Si no ibas a amarme Tus planes Tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Para qué lastimarme Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás son recuerdos que da Y a puerto voy a llevarme nada, 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 primo Nomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos que da Y al puerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Para toda la gente de Puerto Vallarta y Nayarit, compadre La gente bailadora se llama Provócame Y en las tierras sagradas, chiquitita, dice Cumbia, cumbia, cumbia Por allá que así te comparen Y toda la tierra sagrada Vámonos brincando, compa papel Ánimo comparen Y en las tierras sagradas, viejillo, dice Para toda la gente de la Ciudad de México, saludazo Veracruz, tabazo, ay, que, que Para toda la gente que le gusta la cumbia, compadito Y en las tierras sagradas, viejillo, dice Arriba, viejillo Provócame Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cual es la razón Provócame 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 Acércate Provócame Provócame De pie a pie Provócame 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 Sacaba Conquéstame Provócame Provócame A mi Atrévete Provócame Y conquista mi amor Brincano, 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 brincano Ahora tiene la Sagrada Ahí va viejo, un choncito, una vuelta viejo, una vuelta, una vuelta dice, vuelta, 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 a toda la gente bailadora, se aprobó a veces que está mamacita, a ver toda la gente de Tuxla, Poza Rica. Encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, me miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, 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 a ver, atrévete, provócame, acércate, provócame, aquí, de pie a pie, provócame, 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 sin más, conquízame, provócame, atrévete, provócame, y conquízame amor. ¡Ánimo viejo! Con esto nos vamos con Fare, Nace el Rosario, Esquinapa, Mazatán, Tompa Papel, Tompa Pollo, arriba de San Marcos. Cuando llegaste con mentiras, tú me lograste convencer, un día dijiste que te ibas y eso me empezó a doler, luego toditas tus escenas ya no las empecé a creer, hoy aunque grites patales y hasta me llores, la neta me empezó a valer. Y me empezó a valer lo que hagas de ti, si quieres quedarte, si te quieres ir, y si no vuelves más, mejor para mí, porque por tu culpa no voy a sufrir. Y me empezó a valer, desde el día en que tú, mataste mis ganas con esa actitud, no te pude hallar, ninguna virtud, no vas a quitarle a mi cielo lo azul, si a ti te valió, más me vale a mí, y hoy te digo adiós. Y para mí, ya no vales nada, la séptima banda, segurito, segurito. Y me empezó a valer lo que hagas de ti, si quieres quedarte, si te quieres ir, y si no vuelves más, mejor para mí, porque por tu culpa no voy a sufrir. Y me empezó a valer, y me empezó a valer, desde el día en que tú, mataste mis ganas con esa actitud, no te pude hallar, ninguna virtud. No vas a quitarle a mi cielo lo azul, si a ti te valió, más me vale a mí, y hoy te digo adiós. No, 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 ya está, ya está, ya está, puede. Y ahora qué hacemos, compa Marco, ya fue la banda, hombre. Como ves, hombre, también, yo estaba bien ambientado, compa, se aguestaron los plebios, porque los mojó. Marquenle al compa Pollo, marquenle al compa Pollo. Le marco, porque nos traigan a la tierra reservada, viejo. Ey, marquenle, compadre, vámonos, échale macizo. No traigo saldo, viejo, marquenle a usted, marquenle a usted, marquenle a usted. Espérame un poquito. Ojalá ni le contesto, viejo. Bueno, hijo, Papollo. ¿Qué onda, viejo, qué es por ahí? Traigase la banda, viejo. Simón, viejo, a pegarle, pásame su ubicación, pues voy a estar bien caliente, le caigo ahí, viejo. Como hueso, aquí los perros, al caliente, véngase para acá. Simón, a pegarle, viejo, fierro. Órale, ya está, 10-4. Hola, bye. Con permiso, voy a trabajar, ¿no? Con permiso. Bueno, yo quiero. Bueno, esa es nuestra larga, viejo. ¡Gracias! Soy yo, el que tienda la cama, cada día en la mañana Y sorprenderte con la iniciativa de ver toda la cena completa y sortida Pero no, 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 no soy así Pero me siento contento y sincero al decirte ¡Copa Marco! ¡Como en la raza en Zacatecas! Que soy un desmadre, que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando banda con brusquilo que era Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder No puedo ofrecerte algo que no tengo Y no hablo de dinero Sino de ser esa persona muy bien aplicada, completa estudiada Pero me siento contento y sincero al decirte ¡Salud! 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 Que soy un desmadre, que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Después paso las noches con otras princesas Después paso las noches con otras princesas Escuchando banda con brusquilo que era Pero soy así Pero soy así Así soy feliz Así soy feliz El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que rame como a marco Saludita compadre Hay que seguir pisteando viejo Ya estamos solos Parece un valoro esta madre Que le toque macizo compadre Tóqueme la cabrola Arriba Y ahora que hacemos compadre marco Ya fue la banda Como ves hombre También que iba muy Estaba bien ambientado Se aguitaron los plebios Porque los mojo Marquenle al compa pollo Marquenle al compa pollo Le marco Porque nos traigan la tierra De serada viejo Marquenle compadre Vámonos Échale macizo No traigo saldo viejo Marquenle usted Marquenle usted Marquenle usted Espere un poquito Oiga y le contesto viejo Bueno Eh compa pollo ¿Qué onda viejo? ¿Qué hay por ahí? Tráigase la banda viejo Simón viejo Pegarle Pásame su ubicación Porque voy a estar bien caliente Le caigo ahí viejo Como hueso Aquí los perros Al caliente Véngase para acá Simón A pegarle viejo Fierro Órale Ya está 10-4 Hola bye Con permiso Voy a trabajar Con permiso Salve Salve El No O No 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 Me gustaría ser yo el que tienda la cama Cada día en la mañana Y sorprenderte con la iniciativa de ver toda la cena Completa y sortida Pero no, 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 no soy así Pero me siento contento y sincero al decirte ¡Copa Marco! ¡Como en la raza en Zacatecas! ¡Ja, ja, 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 ja! Que soy un desmadre, que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando banda con brisque y locera Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder No puedo ofrecerte algo que no tengo Si no hablo de dinero Si no hablo de ser esa persona Muy bien aplicada, completa, estudiada Pero me siento contento y sincero Al decirte ¡Saludita! Que soy un desmadre que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando banda con risquilocera Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me llegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Si tienes amor pendiente Dale ya su retirada Y a mí no hay el que andaba ausente Y ese no consiente nada Y a mí no hay el que andaba ausente Y ese no consiente nada Y ese no consiente nada Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo Te presumo Porque eres para mí toda una reina Y me fascina El saber que tú me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo Porque la verdad Porque la verdad parece Para mí toda una reina Para mí toda una reina Y no sepa Que eres mía Que eres mía Inalcanzable Inalcanzable Ya lo sé Pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso La verdad Como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida No sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Desde lejos Vida mía El color de tus ojos Despertó mi interés Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Quizás me animo y te pido Mi vestido Robas mi respiración Mi respiración Que más quisiera Que fueras Es el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo esperes No se puede compará Yo solo sé Yo solo sé ¡Gracias! 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 Jerez 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 hours o o C Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame, provócame Acércate, provócame, aquí, de piel a piel Provócame, mujer, provócame, provócame Jamás contéstame, provócame A mí, atrévete, provócame Y conquista mi amor Sé que te está mamacita, a ver con la gente de Tuxla, poza rica. Coquetea, nadojura, toaé, encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, me miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, 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 a ver, atrévete, provócame, acércate, provócame, aquí, de pie a pie, provócame, 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 sin más, conquízame, provócame, provócame, atrévete, provócame y conquízame, amor. Sé que tienes nuevos planes en tu vida, Sé que hay sueños que no cumples todavía, y que tus metas son distintas a las mías, que tú aspiras a lo grande y muy arriba, pero sabes una cosa, mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, ¿para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas? En enamorarme, ¿para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, ¿para qué lastimarme? ¿Vale? Si no ibas a amarme, ¿para qué tal? Cagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin yo también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan Y a puerto voy a llevarme nada, 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 primo Nomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan Y a puerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Pocido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento, dices que te dejé sola Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he dependido La gente me juraba No me convenías Sé que tú no eres buena, yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no hay inocencia 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 Solo tu desecho Solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento, dices que te dejé sola Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he dependido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eres buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Hacerme sufrir Cuando llegaste con mentiras, tú me lograste convencer Un día dijiste que te ibas y eso me empezó a doler Luego toditas tus escenas, ya no las empecé a creer Hoy aunque grites patales y hasta me llores, la neta me empezó a valer Y me empezó a valer lo que hagas de ti Si quieres quedarte, si te quieres ir Y si no vuelves más, mejor para mí Porque por tu culpa no voy a sufrir Y me empezó a valer desde el día en que tú Mataste mis ganas con esa actitud No te pude hallar ninguna virtud No vas a quitarle a mi cielo lo azul Si a ti te valió, más me vale a mí Y hoy te digo adiós Y para mí, ya no vales nada La séptima banda Segurito, segurito Ojo hija Y me empezó a valer lo que hagas de ti Si quieres quedarte, si te quieres ir Y si no vuelves más, mejor para mí Porque por tu culpa no voy a sufrir Y me empezó a valer desde el día en que tú Mataste mis ganas con esa actitud No te pude hallar ninguna virtud No vas a quitarle a mi cielo lo azul Si a ti te valió, más me vale a mí Y hoy te digo adiós Y hoy te vas bien Hoy entendí que no soy nada para ti Hoy finge siempre que eso duele ¿Qué piensas tú que mi amor es común? Oh, cariño, yo soy más de lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor Estoy llorando y el dolor aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me... Ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu indecisión Ahora me voy No estoy seguro si este amor se borrará tan fácil de mi mente Quiero dormir para calmar este dolor Y olvidarme de este amor Ya estoy demente Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me... Me lastima, me lastima tu indecisión Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me lloré Que rome compa marco Saludita compadre Hay que seguir pisteando viejo ya estamos solos Que onda parece un valoro esta madre que le toque macizo compadre Tóqueme la cabrola arriba Ya sabes que son de madre compadre que ese hueita Nosotros nos vamos viejo ahí estamos No 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 Ya esta pues bien Y ahora que hacemos compadre marco ya que fue la banda Como ve hombre tambien yo estaba bien ambientado Se aguitaron los plebios porque los mojó Marquenle al compadre pollo Le marco para que nos traiga la tierra reservada viejo Ey marquenle compadre Vamonos échele macizo No traigo saldo viejo Marquenle usted Espere un poquito Ojalá ni le conteste viejo Bueno Ejo papo yo Que onda viejo que hay por ahí Traigase lavanda viejo Simón viejo a pegarle Pásame su ubicación Porque voy a estar bien caliente Le caigo ahí viejo Como hueso Aquí los pero al caliente Vengase para acá Simón A pegarle viejo Fierro Órale ya está 10-4 Hola bye Con permiso Voy a trabajar Con permiso Ojalá Cinna Tausa No Ne No 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 Me gustaría ser yo el que tienda la cama Cada día en la mañana Y sorprenderte con la iniciativa De ver toda la cena completa y sortida Pero no, 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 no soy así Pero me siento contento y sincero Al decirte ¡Copa Marco! ¡Como en la raza en Zacatecas! Que soy un desmadre, que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando banda con brisque y locera Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder No puedo ofrecerte algo Que no tengo Y no hablo de dinero Sino de ser esa persona Muy bien aplicada, completa, estudiada Pero me siento contento y sincero Al decirte ¡Saludita! Que soy un desmadre, que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Después paso las noches con otras princesas Escuchando banda con brisque y locera Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volveré a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer ¡Aleza número uno! ¡Banda, cerezo y gana! ¡Aleza número uno! ¡Aleza número uno! Si porque vengo de lejos Me llegaste la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía ¡Aleza número uno! Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente, dale ya su retirada Ya vino el que andaba ausente y ese no consiente nada Ya vino el que andaba ausente y ese no consiente nada Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Te presumo porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mi toda una reina Te presumo porque eres para mi toda una reina Te fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo porque eres para mi toda una reina Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Eres algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso La verdad como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida No sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía 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 Hoy entendí que no soy nada para ti Finges siempre y eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común Oh, cariño, yo soy más de lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor Estoy llorando y el dolor aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu indecisión Ahora me voy No estoy seguro si este amor se borrará tan fácil de mi mente Quiero dormir para calmar este dolor Y olvidarme de este amor Ya estoy demente Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu indecisión Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me lloré No sé, no sé, no, no No sé No sé Justo Solo hay que seguir piseando viejo ya estamos solos parece un valoro esta madre que le toque macizo compadre toqueme la cabola arriba ya saben que son de marco para que ese hueito pero nosotros nos vamos viejo estamos estamos pendientes estamos pendientes ya esta puede bien pero va bien y ahora que hacemos compa marco ya que fue la banda hombre como ve hombre tambien que iba yo estaba bien ambientado se agüitaron los plebios para que los mojo marquenle al compa pollo le marco para que nos traiga la tierra y marquenle compadre vamonos echele macizo no traigo saldo viejo marquenle usted marquenle usted espere un poquito y le conteste viejo bueno hijo pa pollo que onda viejo que es por ahí traigase la banda viejo simon viejo a pegarle a pegarle viejo 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 con permiso voy a trabajar no chau y e y y y Me gustaría ser yo el que tienda la cama Cada día en la mañana Y sorprenderte con la iniciativa de ver toda la cena Completa y sortida Pero no, 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 no soy así Pero me siento contento y sincero al decirte Copa Marco, como en la raza en Zacatecas Que soy un desmadre, que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando banda con risquillo que era Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder No puedo ofrecerte algo que no tengo Y no hablo de dinero Y no hablo de dinero Sino de ser esa persona muy bien aplicada Completa estudiada Pero me siento contento y sincero Al decirte Salud 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 Que soy un desmadre, que no tengo madre Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando banda con risquillo que era Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Si no te gusta a ti Te puedo decir, te puedo ofrecer O recomendarte que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo De lunes a domingo Sin parar Esto que siento Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Tu madre Y si ves que me sonrojo Que de ti me enamoré Tú lo que quieres Y tú lo que quieres Lo que quieres Que te duro Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Tú